Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré Pensando en ti Volaban las palomas Muy buenas tardes Sean ustedes Bienvenidos A esta versión de las verdades De Miguel En su acostumbrado canal de Youtube Hoy Martes 13 De septiembre Martes 13 Ni te escases Ni te embargo Sin embargo Eso está en Entredicho En entredicho Se dice Porque Porque Por ejemplo Para los adecos No fue nada Los adecos El 13 De septiembre De 1941 Salieron a la luz pública Como Partido político El partido del pueblo El partido El partido Aquel De adelante A luchar Miliciano A la voz De la revolución ¿Quién iba a imaginárselo? Acción democrática Años después Convertido en un partido De derecha Pero fíjense ustedes Para que vean Hagan una comparación No nos interesa ahora El 81 aniversario De la acción democrática Eso está como Si fuéramos a hablar Del 100 aniversario Creo que 100 Del partido bolchevique De la Unión Soviética Julián Quizás haya ramificaciones Por ahí bolcheviques todavía Pero No pasan de ser eso Ramificaciones Pero nosotros Si nos sirve Para vernos en ese espejo A nosotros no Porque yo no pertenezco A ese partido Al Partido Socialista Unido de Venezuela Que es la nueva versión De acción democrática Es acción democrática Si ustedes revisan la historia Chávez fue En el 99 Lo que fue Betancur En el año 45 El hombre Más peligroso En política Que había en Venezuela Fue Rómulo Betancur Para su época ¿Y en qué vino después? ¿El hombre de derecha? Ni tan derecha Vamos a decir Que obligado Por las circunstancias Betancur Combatió a su enemigo Porque él llegó Al año 58 Aquí Cuando cae Pérez Jiménez Que comienza La verdadera Debacle de Venezuela Porque Venezuela Hay que Partir en dos Antes de Pérez Jiménez Y después de Pérez Jiménez Hubiera sido De otra manera Antes de Chávez Y después de Chávez Pero resulta Que Chávez En la misma Cación democrática El país Aquí Se bota dinero Dinero en dinero A nadie Me importa el dinero Este es un país De Que quiero decir De Promejoras ¿Ves? Por lo que no se hace Mantenimiento De obras O sea Espera que la escuela Se venga abajo Para entonces llegar Y aquí hay tantos millones Para reconstruir la escuela Señores Si ustedes hubieran Planificado Una materia De mantenimiento No tendrían Por qué llegar A esos extremos Eso no sucedió Antes de Pérez Jiménez Todavía Para que me quiera decir Pérez Jiménez Pero son capaces Hay tantos imbéciles Por un lado En las redes sociales Que son capaces De decir Que yo estoy Con Pérez Jiménez No Todavía Se escucha por allí ¿Quién hizo esta carretera Pérez Jiménez? ¿Quién hizo esto? Pero hay que refrescarle La memoria El teleférico De Caracas Ávila Ávila Macuto Se hizo en tres años Señores Y este gobierno Lleva veinte años En ese plan Se cogieron los reales Del teleférico No Que respondan Los constructores Del teleférico Que responda Andrés Izarra Ah no Se fue Pues aquí Son otras Aquí se van con la Cabrilla en la paca Y nadie dice nada Por eso Que les digo Que denunciar corrupción Aquí es muy difícil Porque todo el país Está sumergido En la corrupción Todo el país Porque de una u otra manera Nosotros somos partícipes De la corrupción Porque callamos Porque aceptamos Porque decimos Bueno Pero es nada O decimos Bueno Que los adecuéramos Mejor Porque ellos roban Pero dejan robarse ¿Ves? Bueno Siempre tenemos Un pretexto Para algo Porque hemos Nosotros Construido La conciencia De la corrupción Somos corruptos En esencia Somos corruptos Cuando estamos Por ejemplo Y voy a dar un ejemplo Ahorita Que es un ejemplo Tonto Entro a FormaTodo La semana pasada A comprar una medicina Cuando voy a hacer mi cola Veo una señora Que Deja Sus productos Al lado de la caja Y se va a buscar Más productos Ok Regresa Con más productos Y se vuelve a ir Cuando me toca Mi turno Ya quiere Ponerse Ante mí Y yo le digo Que no Que no La señora La señora Enloquecida Me imagino Que se levanta Muy mal Era bien temprano Pero enloquecida Me dio y todo Me dio asco ¿Ah? Esa es La corrupción La viveza Estúpida Viveza Pendeja Que creen Que nos están Fregando Que creen Que nos están Jodiendo Se unen De todos nosotros Cada rato Vamos al Al supermercado Y entonces Cierran el supermercado Entre todos nosotros Para remarcar los precios Y todo el mundo Tranquilo En otro momento Se hubiera provocado El saqueo Y no estoy llamando A que saquen nada No estoy llamando A que saquen nada Pero en otro momento Otra cosa hubiera pasado Vamos juntos Compromiso Y regresamos Y el sol pasado De no ser Mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero cancinarme en ti Y yo Con besos Te recorrí Y yo Que hoy sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar ¡Ay, ve! Yo te necesito Mi amor ¡Ay, ve! Yo quiero entrar En tu ser ¡Ay, ve! Y a mi cuerpo Hacer tremecer Sentir tu latido En mi piel Voy en tus genidos Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Lola Con tu indiferencia A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien Que se está muriendo Por ti Sin tu querer Sé que dejara De latir Bien Estamos conversando Sobre la corrupción Y yo digo Yo le digo Todos nosotros Somos sobornables Es que no es que Aguantamos Como decía Pancho Villa O sea Esa frase Se la En que se dieron A Pancho Villa No sé si se la Verdad A Doroteo Durango A él es Pancho Villa Que no aguantaba Un cañonazo Un millón de dólares Aquí nadie Ninguno de nosotros Aguantamos un cañonazo De nada Todos somos Comprables Y el pretexto Es el hambre El pretexto Es que estoy Pregando bolas El pretexto Es que estoy Pasando trabajo Ese es el pretexto ¿Ves? ¿Cómo es posible Por ejemplo Que hayamos hecho Con el metro Y no haya un solo Carajo preso Con la broma del metro No hay uno solo ¿Dónde está Jaime en el crudi Que estuvo en el metro ¿Dónde está? Paseando en España De la broma de allá Ah, pero primero Lo recogió Héctor Rodríguez Como Héctor Rodríguez Parece que recoge Todo lo que va saliendo Por ahí De la De los muchachos malos De la cueva de arriba Va a ir los cuarenta La rola ¿Qué es esto? Lo recogió el rodito Porque hay varios allí ¿Ah? A la luz Ya no tienen pena Ni vergüenza Se hacen casas A la luz De todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo sabe Que yo me hago una mansión No importa Me río De los demás Esa nueva Olidarquía Revolucionaria Por llamarla De alguna manera Es una olidarquía Sin vergüenza Como fue sin vergüenza La olidarquía Que surgió De acción democrática De aquella acción democrática Revolucionaria De los años cuarenta O es que todo el mundo Olvida esta historia O es que no hay memoria No hay memoria reciente Ni la va a haber Personajes que pasaron Por acción democrática Como Alberto Carnevale Raúl Ramos Jiménez Por decir uno Domingo Alberto Rangel Jorge Daer Eran hombres probos Yo no quiero decir Que dentro del chavismo No haya hombres probos Salieron hombres probos Pero al final terminó Esta malandrería Entonces me van a poner A mí el Partido Socialista Unido de Venezuela Como un partido de ejemplos No Si ellos hubieran leído La historia de acción democrática El PSU no sería Lo que es ahora Sería un partido Revolucionario ¿En qué fallamos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué nuestro hijo Resultó un ladrón? ¿Por qué nuestra hija Resultó una prostituta? Vamos a ver las cosas En frío Y analizar Vieron una imagen Por allí Que no se los voy a pasar a ustedes Porque da pena ajena De un barrio de Caracas Depravado Hasta el final Las mujeres Depravadas Borrachas Bueno Borrachas No es nada Es mejor estar borracho Y no estar drogado Perdido Con el ruki-ruki Ese es el perreo Porque ahora todo el mundo Es secta La pega-pega De rabo contra rabo O rabo contra la ragueta Todo el mundo Es secta eso Y es una cosa natural Es una cosa normal ¿Dónde está nuestra iglesia? Ah, están los pastores Esos ladrones Que andan por ahí Ah, pastores Como no sé A dónde sacan dinero Para vivir como bien Como unos pachas ¿Dónde está el pastor Aquel que fue candidato Presidencial? ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Bertucci Pegando gritos En una iglesia Bertucci Y Jesús viene Y Jesús viene Y viene Jesús Mientras viene Jesús Yo me embolsillo Y meto real aquí Y meto real allá Ese es Bertucci Sinvergüenza Sinvergüenza Hoy Se cumplen 81 años Del nacimiento De Acción Democrática Qué lástima Cómo se perdió Esa oportunidad Cómo se perdió Y no porque Pérez Jiménez Y la casta política La casta militar Los haya derribado Todavía en Pérez Jiménez Vino en auxilio De aquellos señores Sino por los que vino después Por los que vino después El gobierno de Romero de Betancur El primer gobierno De Betancur Nadie puede decir Que Betancur Se cogió los reales Pero es que igual Betancur no necesita Coger reales ¿Por qué? Porque Tocaba un timbre Necesito un avión Aquí estaba el presidente Necesito un barco Para irme para la Suiza Aquí estaba el presidente Y eso pasa ahora Lo que pasa es que Aquí nos dejamos Y nos tomamos las caretas Yo no quiero ya Deprestado Yo quiero ya tenido Y es una revolución Olvidadiza ¿Quién se acuerda De Danilo Anderson? Creo que hoy Está cumpliendo años 18 años En estos días ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? De este muchacho Que mataron Ahí en la Patora ¿Cómo? De Robert Serra ¿Quién se acuerda De Robert Serra? ¿Quién se acuerda Señor? ¿Quién se acuerda De Gruber Odrema? Hernán Gruber Odrema Nadie sabe Ni siquiera Quién fue Nadie Una revolución Que no tiene memoria Una revolución Que se olvida De quienes eran Sus personeros Elías ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos dice eso? De Jesús Aguilar Tegame ¿Quién se acuerda? ¿Por qué lo mataron? Ah Porque los ministros Del interior Que son los responsables De dar la información Como es La ocultaron La ocultaron No Eso fue Antagomón ¿Quién se acuerda De Johnny Rangel Que lo Carbonizaron En una camioneta Ahí en En el latillo ¿Quién se acuerda? Johnny Rangel Señores Para los que lo saben Para los que llegaron tarde Para los que no leen historia Historia reciente Fue gobernador Del estado de Cogé Durante Tres periodos Constitucionales Johnny Rangel Pero nada Pasó sin pena Ni gloria Entonces al final ¿Qué ocurre? Comienzan a salir Los elementos Que se disfrazan De chavistas Y aquí estamos Nosotros La contrarrevolución Disfrazada de revolución Vámonos con unos compromisos Y regresamos A mi corazón Todita la noche Cariñito Me la paso En vela De amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito De mi vida Yo te lo suplico Por Dios Hagas desnichiado A mi corazón ¿Qué vacío hay en mi alma? ¿Qué amargura En mi existir? Siento Que me haces falta Yo no sé Sin ti vivir Todita la noche Cariñito Me la paso En vela Mi amor En ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito De mi vida Yo te lo suplico Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico De las calles De la Habana Todos tienen que decir Todos tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco Es la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento Hoy martes 13 de septiembre Yo algunas veces pienso ¿Será que yo No sé para justificarme Yo mismo ¿Será que tomé Esta mañana Picante De ese chile rojito Porque mire Verdad que Uno si se molesta Con él Para nada Para nada Aquí Salimos ¿Y qué? Me enfermo Voy al hospital Y está el médico Esperándome Para caerme encima Es un sadamuro Ah no Pero yo solo Los de Los de Bata Blanca ¿No? El de la escuela No el maestro Si el maestro Pero el maestro ¿Qué? Esto El maestro Debe iniciar Una gran cruzada Donde sea partícipe Y no hacer El maestro Que yo vi Porque estamos viendo En Carupan Por allá participando En rifas De las juntas comunales Donde se rifan Forrunner Y aquellas Son cantidades De gente ¿Y qué son eso? En 20 años No hemos podido Cambiar la justicia De venezolana O sea La revolución Se perdió Porque pensamos Que somos Populacheros Somos populistas Creemos Que por estar Besando carajito Besando viejito Y abrazándolo Como hace En el Falcón Ahora No nos damos cuenta Que los contrarrevolucionarios Se han colado Ahí están Se van a decir Que la gente No, no La gente no cogía Con nadie Yo veo hablar Y llega hablando Dios mío Dios mío Y eso era Que el Partido Comunista ¿Qué Partido Comunista Se olvidó El Partido Comunista Hace años? Esa no es ni la sombra De aquella Juventud revolucionaria Ay, hablando de desastre Un hombre que fue Embajador en México Que fue Embajador en Brasil Que fue Lo que yo cargo Yo creo Vicecanciller Para América Latina Presidente del Canal 8 Entonces No tiene ninguna responsabilidad En este gobierno Ah, qué bueno Ahora nadie Todo el mundo tiene la pierna Que le caiga la chupa Nadie es responsable ¡Epa! Cuidado La chupa ¿Cuál chupa? La chupa Chupa, chupa El pueblo Es así Y usted es tranquilo Pero ese pueblo Bien merecido Se lo tiene ¿Ustedes saben por qué? Por eso que yo no puedo ser Candidato presidencial Nunca Porque voy a decir Las cuatro Hay un pensamiento Un grito Una Una conseja De Maximiliano Roespierre En plena Revolución Francesa Se refiere al pueblo Y le dice ¿Hasta cuándo? Es Pueblo Estúpido Cobarde Tenía razón O aquel borracho Que en la madrugada El 23 de enero Del 58 Se paró En la plaza Bolívar Y gritó ¡Pueblo! ¡Ustedes tienen hambre! Y aquel pueblo Imbécil Respondió ¡Sí! ¡Tenemos hambre! Entonces vayan Y coman mierda El borracho La razón Tenía el borracho Usted veía La gente Que va a pasar Y que ha pasado El que va a pasar El 28 de febrero Apateaban a Pérez Pero días antes Lo pudieron Aquí Dejan así Un momentico Y todo aquel Que estaba escondido Antichavista Iba a salir Y el chavista También a quemar Las fotos de Chávez Ahora lo hacen De frente Entonces uno ve Un salting bank Un payaso Como Rafael Lacaba El vampiro Vampiro, vampiro Vampiro, vampiro Ah Dando brincos Aquí para allá Ahora ¿Dónde estoy? Estoy aquí En esta cancha De bowling Estoy en el serpiente No sé cómo Se le dice a eso De las cosas Donde mantienen A las serpientes A las especies A reptiles Está en todo un lado Está en una abierta Campaña electrónica Y nadie dice Mira gran carajo ¿De dónde sacas tú La plata Para costearte Esa campaña? Va a seguir En el cuento Que tú eres rico De cuna Pues otra Yo no sabía Que la aristocracia Era tan grande Todo el mundo Es rico de cuna Aquí llega un bolsa Que la va a carro En la esquina Para allá En la pastora Y ahora es diputado Y dice que viene De su familia De billetes O vemos al señor Ese José Brito Con pura Paja Pura pose Y la madre ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me veo? ¿Qué crees tú? ¿Debo sonreírle al pueblo? ¿Cómo le sonrío hermano? ¿Pongo cara de perro O no? ¿Ah? ¿Tú están los maquilladores? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido Con 20 años de revolución? Esto ha sido Yo llegué a leer un libro Llegarle De Domingo Alberto Rangel Que se llamaba La revolución Se llama La revolución de la fantasía Que era Expresándose ¿Qué pasó después El 23 de enero del 58? Señores Nosotros cargamos Vamos Vivimos Con ese karma Nosotros parecemos Un pueblo condenado Por la historia A pesar de que No Somos un pueblo liberador Y dependentista No somos capaces De reclamar Nuestro papel En la historia Venezuela De América Latina Si acaso vamos Ustedes vayan por ahí Para que ustedes vean ¿Cómo están los colombianos? ¡Ah! Llegó el embajador Plasencia Vamos a mejorar La vida de los colombianos En Venezuela O sea O sea Por lo que Perdonen embajador Su señoría Que vas a mejorar Aquí hay barrios Donde los venezolanos No pueden entrar Ay con esa paja Por pulachero Pura demagogia Mientras manejemos La demagogia Vamos a tener Un pueblo muerto De hambre En dos sentidos Porque en este escenario Los héroes son Los bichitos Que salen en televisión A la pendejada Los que vienen Hablame bien De Al-Sahad Me quieren obligar a mí A que yo entienda Cómo Al-Sahad Se nacionalizó En un Arifis A ver Es un héroe Porque trajo alimento Y me gusta Me gustaría Que todo aquel Que revise las cajas Se coman La harina Esa balurda Que meten allí Las pastas Cochines No, no Vamos Yo me voy Vamos Y regresamos Para venir Más pastas Quien Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El carústal reverdece Iguamachico florece Y la soga se revienta Caballo le dan chabana Porque está viejo Y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón Amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo Desbogado Y si una potra la sana Caballo viejo Se encuentra Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Aunque tú Te has echado En el abandono Aunque ya Han muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con gusto En color En mis sueños Te colgo En mis sueños Siempre cuando uno Ve estos problemas Los analiza La situación nacional Uno siempre mira Hacia una esquina Donde uno puede encontrar Una respuesta ¿Cuál respuesta Puedo encontrar yo? Si en la esquina Hay una partida Sanguigüera Una partida De vivos De bichitos Así como ese José Brito Y otros Brincando ¿Ah? Metiéndose en las buenas Tiendas para ver Que puse polen Porque Y empiezan a besar Viejitas Y a besar Muchachitos A ese hombre Ese hombre Si es populacho Mira ¿Tú no le viste Lágrimas en los ojos? Cuando estaba Abrazando Ellos Encima Se creen En su mentira Usted ve a Carlos Prosperi ¿Qué se llama? Carlos Prosperi Ay señor O el señor este Que fue alcalde de Petrares ¿Cómo se llama? ¿Qué ahora? Se va a ponerse la barba ¿Usted me reconoce? Usted no me reconoce ¿Qué se llama? Carlos Ocarín Ay Ay Carlos Prosperi O el señor de las aspas ¿Qué se llama? Aquí ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor democrático? ¿Cuál es el señor democrático? ¿La del chivo de Narvaez Margarita? O la de Prosperi Para el amigo del Amazona ¿Cuál es el señor democrático? mientras el señor este al que bautizaron Dino de Paloma o la cabellera blanca permanece callado sabemos que permanece callado porque su sobrino y su familia está aquí por cierto ahorita se acaba de sellar una violeta en los roques dicen no sé no voy a decir nombre por lo mejor que era el Dijesín y se me ha llegado un personaje por allí que anda presentándose como representante del gobierno miren yo creo que no hay vuelta a Dios aquí hay que cantar una canción que dice amor sin esperanza ese es el mío te espero sin saber por qué razón si me llamas yo te busco y nunca te puedo encontrar el pueblo seguirá buscando y no encontrará nadie porque el pueblo lo que te tira son caramelos caramelos de piedra fíjense que las cosas tanto cambiaron aquí me cuentan que alguna vez que cayó Pérez Jiménez una vez en el gobierno de Pérez Jiménez el martes salían a la gente a los desfiles y botaban los caramelos y el pueblo los recogía llegó la democracia y los caramelos eran piedras que le tiraban aquí aquí allá le podían partir la cara con un caramelo se empezaba a cambiar las cosas la historia los cerros se llenaron de ranchos ¿por qué? pues la libertad llegó la operación esa barrio nuevo barrio tricolor que no quisieron maquillaje a los barrios porque los que no puedan maquillar es que dentro de esas casas las habitaciones son separadas por cortinas de plástico y de un acto sexual entre un matrimonio o una pareja es tomado como una agresión por los niños que están presenciando y que están escuchando métanse los psicólogos y los psiquiatras en esas barriadas y vas a encontrar la razón del malandraje ¿por qué Carrizo van a nombrar al general Manuel Quevedo presidente de PDVSA? ah, porque estaba en misión vivienda ¿de qué sirvió la misión vivienda? ¿te van a decir que yo estoy contra todo? no váyanse por el general y de todo porque te vean lo que misión vivienda la perversión que hay en esas noches por todos esos barrios ahí mismo donde está una fulana residencia de estudiantes en la entrada de Sagrada Grande usted no puede pasar bola allí de noche no puede y se va más allá menos antes bueno Sagrada Grande era Sagrada Grande ahorita no ah no entonces llegan llegó el alcaldesa hay que remodelar Sagrada Grande pero si ya lo había hecho la esposa de Rafael Ramírez cuando este era presidente de PDVSA remodeló Sagrada Grande ¿pero qué? volvieron a y entonces es como para justificar el gasto es como el metro señores ¿cuántos años nos tenemos diciendo nosotros que el metro no sería un carajo? no le van a echar la culpa a bloqueo no se hagan muteros porque eso viene ocurriendo antes de las sanciones fulanas esas mire nuestra conciencia después era otra nosotros que un poco hacíamos mucho entonces ya por eso la gente sus casitas bonitas trataban de acomodarlos pero una vez que la gente pisó Caracas y pisó las grandes ciudades y se unieron a los cordones de miseria perdieron la esperanza llegó a los pueblos jamás allá se introdujo en diciembre ya en aquel malandraje que viene el muchacho viene sano para acá y se va para allá convertido en un malandro con los cortes esos más raros picados por aquí picados por aquí como fuera un idiosur si salen los concius pues ellos no salen los concius sortijas aretes y la moto la bendita moto ¿qué haces tú? yo soy de Leverie tremenda profesión tremenda ocupación de Leverie ahora tendremos a los de Leverie cuando se acabe esa porquería si vuelven a subir otra vez los los mototaxistas no me vengan con eso ustedes se van a Chivacoa no a Biscucuy pues y aquella gente que trabajaba en el café que trabajaba como agricultores usted encuentra 60 80 motorizados en la plaza Bolívar siga sin carajo con lo que no ni siquiera va con el de Leverie ¿de Leverie de qué? es una descomposición deliberada deliberada guste o no guste plázcalo no es plázcalo también así vamos a ver vamos a ver yo por aquí tengo ya nos vamos ya bueno vamos tranquilos cuando la tarde la anguidez se renace en la sombra y en la inquietud los casetas les vuelven a sentir y en la tristeza un canción de amor de la vieja morienda en el letargo de la noche parece germir cuando la tarde la anguidez se renace en la sombra y en la inquietud los casetas les vuelven a sentir muchas tristes son canción de amor de la vieja morienda y el letargo de la noche para dormir una pena de amor una tristeza que besa un bobanuel en tu amor cura pasa incantable la noche poniendo café alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida visítenos y vista sus sueños de gala en alberico sastre viste elegante viste un alberico esperan mis manos esperan mis ojos esperan mis brazos todito mi amor me tiene sufriendo se acaba mi vida mi alma no deja de llorar por dios te lo juro mi amor en el mundo no hay bien salito 5 suscríbanse suscríbanse eso es lo que es usted si quiere suscribirse suscríbanse no bueno no 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 se molesta no se molesta el que crea que este programa es bueno suscríbanse el que no cuando tomó su bici por otro lado miren lo que dice una amiga aquí amigo te felicito no sabes la alegría que me dan tu programa dijiste que vas a hablar el próximo domingo del transporte cuanto te lo agradezco y me ha hablado del transporte el transporte sirve en Venezuela en la grande ciudad aquí sirve el transporte yo voy a decir la tragedia del transportista no del usuario tomo mi camionetita ahí en Gato Negro ahí para los metales y lo primero es que un tipo con un chabacano sucio cochino manejando mal encarado atravesándose para quitarle el pasajero que va más adelante eso no me va a quitar el pasajero mirá no le importa un carajo y entonces aquella música vampiro vampiro ya empezó vampiro 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 saludo saludo Miguel felicitaciones por tu programa considero necesario que siga con la campaña de navidad sin presas políticas si yo he olvidado un poco los presas políticas yo creo que hay la navidad sin presas políticas no nos quita nada perdonar perdonar y si no perdonar ser tolerante me ha pasado mucho tiempo por ejemplo no sé hay gente que ha sido condenada por muchos años si alguien tiene que es objeto de una medida cautelar que sea que se la den casa por cárcel lo que tengan que darle por ejemplo que hace Roland Carreño preso ahí todavía que hace mira saludo Miguel desde el Comenaje a los Sucre ahora ahora entonces viene el señor este por poder hablar de los peajes ahora si vamos a tener buenas carreteras señores pero Chávez no llegó y quitó los peajes ¿por qué los quitó? porque no cumplía ninguna función sino provocar las colas en las propuestas usted solicita una patrulla usted solicita un nada de eso y todo eso se ha perdido un ejemplo en tu pita Caracas de Agüero cuando fue inaugurada usted se paraba en la que si tenía algún problema había un monedero usted llamaba por teléfono para que lo vinieran auxiliar inmediatamente tenía la grúa allí esa es la organización señores ustedes no saben nada de organización nada pues unos son mejores que otros hay unos financieros bueno hay unos que estudian unas cosas vamos a mirar un poquito eso Miguel ya se habló de la reina es verdad a todo el mundo hablando de la reina ahora la reina resulta que una hecha de virtud quien eligió la reina entonces lo que hay es una bueno igual que esto quien había estos carajos que son diputados el pueblo si pero quien nos postula o sea yo con Chávez lo hacía pásenme la lista porque yo voy a ver la lista de diputados este no va este si va este no va este si va es una silla no es que nadie es capaz de decir eso ¿quién no hay candidato a gobernador aquí? ¿pula no o no? no va este igual es la reina igualito ya no eliges la reina la aristocracia esa que está con ella ahora resulta que empiezan a traer los chismes que si la princesa Diana que la reina quiso matarla el problema fundamental de de la aristocracia colonial británica el problema fundamental no era el coloniaje ni nada de eso sino los ríos de y el cova llegaron hasta decir que la reina le montaba cacho al al príncipe felipe esa viejita pobrecita un respeto hacerle montando amante a la reina sabe miguel salazar la divina que es un oportunista de la política seguió el gobierno de Chávez y desde hace años cobertía con la oposición allá él allá él yo cuando él lo nombro él debe retorcerse debe moverse hacerle todo pero ya él es más yo voy a aplicar el derecho a verlo el mío yo voy a tomar el programa que yo quiera así somos todos este es mi parcero este es mi espacio yo hablo aquí de que yo quiera si yo hablo y mi bella no hablo más se acabó de que yo quiera como no hable más de Mario Silva no 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 ese charlatán ese no tengo nada que hablar de ese bicho no vale es así es así aquí todo el mundo está hablando de candidatos que no son los candidatos todo el mundo es candidato hasta de esas olor son yo me he sentido comprometida con el pueblo el pueblo suriano me ha pedido a mí el pueblo suriano me ha pedido a mí que sea candidato a mí también y que debía me dijeron mire quiero que sea candidato pero ella me decía yo que el pueblo venezolano está pidiendo mi candidatura a gritos mire hermano si yo fuera presidente aquí todo el mundo tiene que arrancar con rezar me ha quedado piedra sobre piedra no que lo vea destruir no eso es que hizo Bukele ahorita con esa partida de malandro eso es lo que hay que hacer aquí con la partida de malandro político abrir un campo de concentración en el Amazonas acá ya no ha jugado minuto allá sacarlos a todito mientras todo cambia ellos presos allá que barbaridad ahorita que soy de derecha fascista mire tú eres un fascista este dice te solazas vengo a solazar que eso lo hace con lo de Estados Unidos y te condones de Japón dice porque si no Japón hubiera acabado con Estados Unidos y te voy a acabar y yo un poco estaba rendido la había derrotado en el año 45 las bombas no eran necesarias ah pero como si no Estados Unidos se pegaran las bombas entonces imagina que Putin se encargara de poner una bomba en no sé dónde Carrizo lanzar una bomba sobre Ucrania Kiev bueno y así ahí fue Miguel critica solamente la oposición ay Dios mío usted como que está leyendo usted está viendo este programa ¿verdad? yo estoy entre ellos porque el gobierno me dice que yo lo que hago es criticar al gobierno y la oposición que yo yo lo que hago es criticar a la oposición entonces ustedes supieran que nosotros tenemos un equipo de trabajo ¿cómo se llama? diverso hay diversidad de pensamiento no diversidad de género pero si hay diversidad de género hay mujeres y hombres pero no hay intermedio no hay intermedio eso ¿verdad? yo quiero parecer chévere yo sé las preguntas que yo me hago en mi programa ¿qué piensas tú de la homosexualidad? recetas del matrimonio entre hombres la fuente me joda aquí uno dice Dios mío ¿dónde vive este señor? no sé en Venezuela si usted tiene otro nombre de este país dígamelo házmelo saber no me venga a decir que es pequeña Venecia miran este este programa debería llamarse la verdad del mentiroso un ni blanco ni negro un tiramealgo ¿tienes plaza para tirar para acá? tira el plazo para acá vamos a poner la baña sí porque es que hablan paja ni blanco no un tiramealgo yo nunca he dicho yo nunca he dicho yo nunca me he puesto el nombre de alguien a favor de alguien miguel que mal inglés yo no hablo inglés no es que si renueve me ha costado hablar inglés pues yo hablo portugués falo portugués hablo arameo latín claro que era el arameo ¿no? yo hablo ahora inglés no hablo lamentablemente miguel o tú eres demasiado ingenuo o te la das las dos cosas dan un minutico para terminar voy a pedirle permiso al director porque miguel salazar es un poreroco pero todavía hay gente que lo sigue ¿qué tal? sí un poreroco mírame esto yo no sé dónde caral está de verdad sí sí pero miguel apoyas tanto a las mujeres que apoyas a iraníes irak libia arabia saurista a catar al liber donde vale más el estirco que la mujer cuando yo he dicho que apoyo a iran los musulmanes con su religión y su cuestión para allá yo no lo comparto yo primero nos me gusta ver una mujer con tapas con turbantes no me imaginas quiere ver mientras más está mejor no es así es así entonces va a decir que yo quiero a los iraníes que uno es un tal chino esmerlin yo no sé qué no yo no dije que no iba a mencionar a ese señor me ponía mi gorra ya pero me parece que tú tienes como una guerra personal contra furano natal no lo voy a mencionar saludo a la gente de Villa Rosario en Cúcuta saludo a la gente que me escribe de Portugal saludo a la gente que me escribe de Chile hay distintas partes eso gracias a las redes sociales que nos permiten esa bueno estamos llegando al final estamos llegando al final y mire yo estoy como si hubiera corrido una un baratón de 42 kilómetros cuando yo llevo agotado hay tantas cosas que decir tantas cosas hay una señora por ahí un día me dijo una señora tú tienes una risa burlona yo oí no puedo traer todos menos burlones pero tú hablas con los ojos algunas veces menta a la madre con lo que tampoco bueno hemos llegado al final del programa oye tengo unas buenas palabras para decir al final saludar a mi amigo Pepe Delgado Rivero estuvimos en el canal Pepe Delgado tremenda voz y estuvimos al guitarrista de la rondalla venezolana Leonardo Oliveira excelente guitarrista y arreglista ustedes lo saben el mejor programa que hemos pasado nosotros como quisiera yo que algún día no tienes que hablar tanto alguien me dijo por ahí Miguel tú no hables más de política ponte a pinchar música que es lo mejor que hacen les ha gustado la música bueno será pues hasta el próximo domingo no olviden no olviden no olviden de sintonizar el canal no olviden de sintonizar se vive cuando se vive cuando se ama mucho también se sufre se jime y se llora pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora no olviden de sintonizar Alta costura desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad Y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos y vista a sus sueños De gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Saludos Venezuela Te presento a 100ofertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio 100ofertas.com